Oración milagrosa al Divino Padre Eterno Padre Eterno, Señor de toda fuerza y poder, dame hoy la seguridad de tu amor y la certeza de que tú estás conmigo Pido ayuda y protección en este momento tan difícil de mi vida Necesito tu asistencia Padre Eterno, tu amor y tu misericordia Quítame el miedo, quítame esta duda, iluminando mi espíritu abatido con la luz que alumbra a tu Divino Hijo Jesucristo aquí en la tierra Que reciba toda tu grandeza Padre Eterno, tu presencia en mi vida, hora a hora, minuto a minuto Que pueda sentir tu espíritu y tu voz dentro de mí, a mi alrededor y mis decisiones para este día Que sienta tu maravilloso poder a través de la oración y con este poder, Padre Eterno, espero los milagros que tú puedas realizar A favor de la solución de mis problemas No me dejes, ni me desampares, para que no caiga en la desesperación y pierda la fe en este camino hacia la eternidad Te entrego en este día, mi vida y la de mi familia Líbrame de mis dolencias, aunque sea un milagre Gracias Padre Eterno, mi Dios, mi Maestro y mi amigo Sé que me darás la solución a lo que tanto necesito Que así sea, Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor es contigo El Señor es contigo Gracias por ver el video.